hola buenos días qué tal cómo les va cómo estaban buen lunes para todos aquí estoy lista para trabajar lista para manejar lista para llevarlos a pasear y lista para sacarme el barbijo dentro del auto ya lo ventilé así que para poder hablar con ustedes vamos a pagar la radio ahí está vamos a estar compartan porque los voy a llevar a todos los lugares de interés del día de hoy a todos los lugares donde yo considero que debería haber un periodista en el día en el día de hoy bueno obviamente los lugares donde la gente necesita información muy poco movimiento en san pedro un día espectacular frío frío y con la primera noticia de la mañana que es el fallecimiento de una persona de 52 años es uno bueno obviamente estaba enterrado con coronavirus en un sanatorio privado se trata de daniel humberto ramírez de 52 años así que una víctima muy joven nuevamente de esta enfermedad azul los consultorios amarillos más de 40 personas ya pasaron por el lugar se va a seguir trabajando durante la jornada hoy no se van a enviar muestras se van a enviar recién mañana así que bueno les voy a contar todo lo que pueda todo lo más detallado posible en esta recorrida que arrancamos ahora por los lugares como les dije donde yo creo que podemos poner el foco de la atención en el día de hoy también los voy a llevar por lugares lindos vamos a recorrer a ver qué pasó con los comercios qué es lo que sucede en la ciudad me imagino a todos aquellos que no pueden salir así que bueno bienvenidos sean a este las comodidades que tengo acá en el lily móvil así que bueno vamos arrancamos partimos doy vuelta a la cámara y como siempre se dio vuelta a la cámara miren la cámara pero no puedo creer que se me corte ahí está vamos a poner la cámara tengo tendría que haber puesto la cámara al revés me van a perdonar pero voy a hacer estas desprolijiones está riendo mi compañero tadeo que está en este momento transmitiendo por el canal de youtube también para los que están en su casa y tienen la posibilidad de verme en una tele ven bien ahí ahí está el amigo de ashira esperen que lo voy a saludar al señor vamos a decirle con el carrito adelante miren cómo está trabajando este este trabajador decirá que pobrecito está sin el sin el barbijo y teniendo que salir acá se está llevando la basura de la opinión fíjense dos tachos de basura llenos de cosas cuánta gente hay que trabaja los días feriados para nosotros es bueno en este caso un recolector de residuos esta mañana también y cómo se llevaba en la municipalidad los residuos vieron que se separan ahí en los canastos de la de la plaza constitución y me llamó la atención porque lo ponen todo mezclado otra vez pero que no tengo que averiguar no quiero decir nada al respecto vamos a dejar acá al amigo que termine de limpiar toda la mugre que le dejamos nosotros ahí agarra su carrito y atrás de él nos vamos nosotros empiezo por el principio como bajo siempre o como corresponde vamos a bajar un poquito los vidrios adiós y vamos a arrancar agradecemos de bachicha ruedas muchas gracias a ese taller fantástico que está abierto porque no las restricciones no 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 alcanzan a su rubro allí en la avenida sarmiento gracias al hospital privado sadib que nos acompaña institucionalmente en todos los emprendimientos periodísticos que hacemos muchas gracias también taller mecánica agrícola de la familia rigo allí en la ruta 191 kilómetro 4 y medio gracias a deco cambios pagamos más vamos ahí estamos recuperamos la transmisión cuántos accidentes me están pasando se está riendo tadeo les recuerdo que también estamos por youtube pero si yo no hago contenidos en el youtube no va a pasar nada sin galera tv se llama y ahí tienen cámaras ubicadas en distintos lugares de san pedro pasamos todos los servicios pero bueno estaba agradeciendo gracias rey distribución los mejores productos en los mejores comercios muchas gracias al retorán vía costa así en la peatonal 11 de septiembre ahora con la modalidad delivery y con el cumplimiento estricto de las nuevas disposiciones del gobierno nacional y provincial y municipal que han dispuesto algunas flexibilizaciones en los horarios de entrega de delivery hasta las 23 horas aquí en san pedro por lo menos a quien más le tengo que agradecer la compañía como siempre la gente de la jabonera tiene todos los productos de sanitización para contrarrestar los efectos del cob y para los comercios las empresas las industrias y los hogares productos de perfumería y de limpieza prácticamente a precios mayoristas y me estoy acercando como ustedes verán a los consultorios amarillos ya pasaron por allí unas 40 personas de acuerdo a lo que pudimos hablar recién con los médicos que hoy están de turno en este consultorio que estuvieron de turno durante todo el fin de semana pobrecitos realmente sumamente complicados bueno saben ustedes que la calle está cortada aquí a la altura de el vea así que vamos a dar la vuelta pero fíjense atestados atestados absolutamente atestados los consultorios amarillos la cantidad de gente que hay en la puerta dios mío vamos a ir por la otra calle tremendo es tremendo 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 ahora voy a parar para dar los números yo misma me he quedado sorprendida bueno la calle está cortada como ustedes saben por la gente de inspección los inspectores que no están vacunados al igual que los policías ahora les voy a contar qué pasó con los casos positivos que había dentro de la fuerza policial local hay un comunicado del anses que para variar nos dice que van a trabajar desde sus casas y pero que ponen a disposición porque están a disposición del pueblo todos los teléfonos y demás hay que fijarse en los comunicados que están publicando después les voy a leer el que enviaron en el día de hoy para contarnos que están trabajando por todos nosotros es una cosa increíble un día en el que uno dice cuando vos haces alguna crítica dice bueno pero estamos en pandemia tenés que tener en cuenta que nunca pasó bueno yo creo que todos tenemos que tener en cuenta que nunca pasó y que nos podríamos organizar para prestarle servicios a la gente que más nos necesita hace instantes nada más atendía una mujer que estaba preguntando por su segunda dosis de sinopharm sabemos que en el vacunatorio están recuperando algunos turnos no tenemos vacunas esta semana ni sabemos que lo más probable es que hasta el miércoles no lleguen fíjense estoy llegando acá a la esquina del consultorio amarillo y la gente la fila llega hasta aquí hasta la calle güemes impresionante me saluda la gente impresionante como están todos sentados o sea obvio no voy a no 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 voy a enfocar pero está toda la toda la calle con las sillas que han dispuesto ahí en el corte que hizo la gente de de inspección terrible la cantidad de gente que hay y ya o sea había 40 personas que habían sido atendidas así que no me quiero imaginar lo que van a ser los números de hoy voy a dar la última vuelta por ahí pero impresionante impresionante me he quedado anonadada porque claro del lado donde está el corte de la calle con la valla no se ve están todas las sillas frente al consultorio amarillo ocupadas había quejas de los vecinos que decían por qué han dispuesto el consultorio aquí sobre todo que está tan cerca del supermercado pero claro estos consultorios de osprera resultan mucho más cómodos quiero decirles algo que ya se los comenté durante la semana pasada que es que hay médicos que dispusieron abrir su propio consultorio rojo para no tener tanta gente en el hospital miren ahora les voy a mostrar desde acá desde la valla fíjense ven sé que es difícil desde aquí divisarlo pero ven que están todos sentados en el frente a los consultorios y la fila llega hasta la calle huemes aquí estamos cuando son han pasado 10 minutos de las 10 de la mañana en los consultorios amarillos yo no puedo creer que están podando hoy acá recién acabo de darme cuenta si están podando son los empleados municipales la verdad es que les digo que no puedo no puedo creer voy a voy a preguntar ahora si es que están podando la motosierra se escucha pero no creo que sean empleados municipales sí sí están podando esto es san pedro tierra de oportunidades a ver cómo es el tema no es una empresa es un privado que está podando hoy acá con sus empleados frente a los consultorios amarillos bueno ustedes saben que este programa me lo produzco me lo produzco sola lo hago sola ando manejando y les voy contando a ustedes lo que veo no puedo bajarme ahí ni por casualidad correr ningún tipo de riesgo pero hay empleados de una empresa privada que están cortando los árboles ahora voy a volver por calle por calle huemes porque o sea no sé si se tratara a lo mejor se trata de algún trabajo de urgencia por la tormenta del sábado pero bueno voy a dejar de hacer suposiciones y conjeturas para después averiguar bien de qué modo se produjo esta esta poda que tiene ahí a los empleados frente a los consultorios amarillos bueno les contaba que hay médicos que han abierto acá hay un comercio abierto con la gente haciendo la fila la librería que está acá en la esquina de de la plaza belgrano pese a que es feriado están atendiendo con el protocolo como corresponde algunos negocios abiertos bueno los por supuesto los básicos aquí la panadería la buena moza que ya está abierta también y les decía 40 entonces personas uy cuántos que somos no se aburrieron todavía ven acá en la buena moza la gente está esperando en la puerta como corresponde con el protocolo están haciendo la fila con distanciamiento y reitero sobre calle huemes hasta calle huemes llega la fila de los consultorios amarillos donde ya se hicieron alrededor de 40 hisopados en la mañana temprano aquí estamos y si están están podando árboles hola buen día esos que están podando ahí porque es ni idea pero cayeron ahí en el medio de todo miren les voy a mostrar acá para que puedan ver ustedes ahí están haciendo la poda ven es como si yo estuviese en contramano y ahí está toda la gente esperando miren la cantidad de gente que hay en el consultorio no puedo aquí sacar fotos vamos a intentarlo pero bastante complicado en el día en el día de hoy está Martín Pérez de guardia ahí le voy a mandar una foto de lo que está sucediendo aquí una poda de árboles frente a los consultorios amarillos mismo horario la verdad no lo entiendo bien ¿están esperando turno? no los enfoco ¿están esperando turno? ¿están esperando turno? ¿sí? bueno suerte gracias chau hasta luego bueno una pareja joven aquí esperando su turno gente que ya sale de los consultorios amarillos nosotros seguimos con nuestra con nuestra recorrida no puedo creer lo de lo de la poda me metí como en contramano ahora van a venir a hacerme la multa bueno les digo qué recorrido vamos a hacer en un ratito voy a parar les voy a dar los datos que todos los días les ofrezco de los números del coronavirus reitero esta mañana se dio a conocer el fallecimiento de una persona de 52 años Daniel Ramírez que estaba internado en una clínica privada este fin de semana finalmente llevaron los respiradores que Zadib se dio a las clínicas dos fueron a la COPSER y uno a la clínica San Pedro esos respiradores por el momento no van a ser instalados porque se requieren de algunos requisitos para poder hacerlo pero los tienen prácticamente como una goma de auxilio permanente frente a este ofrecimiento que se había hecho y que se concretó un poco más tarde de lo que imaginaban aquellos que quisieron ser solidarios bien aquí vamos les voy mostrando que está abierto que está cerrado vamos a ir hasta hasta la costanera los voy a llevar hasta ahí para darles los los números por si es que ustedes no han podido salir durante todo el fin de semana mucha mucha gente diciendo bueno menos mal que el tiempo estuvo feo como para poder quedarse y les voy contando mientras tanto el resto de las de las noticias y mañana mañana voy a tratar en este espacio de radio cuarentena rendir algún pequeño homenaje a quienes han trabajado por la pandemia estoy haciendo un listado enorme de gente que trabajó está trabajando gente que ya dejó de trabajar y bueno y personas que hoy están poniéndole todo entre otros también ayer por ejemplo durante toda la jornada hablábamos con el personal de desarrollo humano con walter sánchez que también está llevando adelante una tarea que no cesa desde el año pasado en la asistencia de los aislados con un equipo de gente que también está compuesta por voluntarios así que también vamos a hablar de ellos y bueno respecto al cuídate vos cuida los tuyos que nadie te cuida esto se los repito todo el tiempo porque no se vayan a creer que andan todos pensando en cómo cómo resolver el tema de las de las famosas vacunas que lamentablemente este fin de semana otra vez tuvimos el triste espectáculo de gente muy joven que pese a estar vinculada al sistema de salud o al propio vacunatorio hace alarde de vacunate vacunate gracias Alberto gracias Cristina y hace alarde con 23 24 21 años algunos de ellos los estigmatizados digo yo ¿no? algunos de ellos haciendo alarde de la vacuna frente a otros que están en sus casas todavía esperando o que están padeciendo la enfermedad con síntomas gravísimos porque no llegaron a tener una dosis hay todo un tema ahí con unas 200 dosis que se dicen ahora se están recuperando en el vacunatorio que se habían perdido turnos que se habían perdido en el hospital bueno un poco las cuestiones que nos van a quedar para contar cuando todo esto pase muchas ramas caídas todavía del sábado les digo pero bueno aquí estamos en plena costanera en los lugares más lindos de nuestra ciudad en una época que es fantástica realmente para observar la naturaleza bueno tanta gente que le molestan las hojas del otoño pero qué lindas que son esparcidas sobre cualquiera de las veredas fíjense yo ya sé que cuesta barrerla pero lo bien que quedan todas las hojitas en cada lugar y bueno un día como les digo espléndido para recorrer San Pedro bueno ya sé que no se puede hubo un alto acatamiento del confinamiento aquí en nuestra ciudad de acuerdo a lo que hemos podido hablar con las autoridades ahí está un patrullero de la policía también recorriendo queríamos hablar en la mañana de hoy con Eduardo Roleri porque el sábado detectaron una fiesta clandestina en realidad eran 10 personas que estaban en un domicilio de calle Maino el organizador fue trasladado a la comisaría así se le tomaron los datos y fue inmediatamente liberado quedó encauzado en el marco del artículo 205 del código penal que es el que habla de quien propagase o contribuyece a propagar una enfermedad como es este caso así que bueno fue la única noticia digamos relacionada con gente que violó el confinamiento en este caso creo que era un joven de creo que de 29 años tengo miedo de decirles mal la fecha voy saludando a la gente que nos saluda en cada lugar y fíjense ahora me voy a poner acá al ladito del mástil y les voy a dar los datos ahí sí me voy a poner a leer un poquito los datos que ya traje anotados para contarles a ustedes acá les gusta o prefieren un poquito más adelante acá o más adelante acá que hay solcito está bueno vamos a bajar el vidrio nuevamente para que se ventire el auto tengo buenas noticias sobre esta plaza han puesto nuevos rosales con sus variedades en el cantero no se las puedo mostrar ahora porque me tendría que bajar ay no saben lo lindo que está se re escuchan los pájaros quieren escuchar no sé si llegan ustedes a escuchar los pajaritos bueno les voy a dar los números voy a poner la cara de la señora acá a ver vamos a dar vuelta la cámara otra vez acá estoy bueno les voy a dar los números al día de hoy 3.936 casos positivos de coronavirus con los que contabilizamos también en el día de ayer que llegaron muestras que fueron difundidas por la municipalidad entre ellas en los resultados de mucha gente joven en todos los casos siempre más mujeres que hombres contagiados las muestras que se están tomando en el día de hoy de toda esta gente que acaban de ver van a ser remitidas recién mañana de acuerdo a lo que nos han confirmado las autoridades hay mucha gente bueno obviamente todo el personal de salud está trabajando en el día de hoy les conté ya lo de los respiradores tenemos 141 personas fallecidas 142 si contamos a esa persona hisopada post-mortem que no ha sido contabilizada y tenemos en este momento 521 casos activos que están siendo monitoreados por los médicos ahí está les devuelvo el panorama que tienen ustedes aquí en nuestra en nuestra costanera cuáles fueron las principales cuestiones que se tuvieron en cuenta recuerdan que el sábado de la mañana los que escuchan sin galera habrán escuchado las cuentas del almacenero no son las estadísticas sino las cuentas del almacenero que nos indican que entre el primero y el 30 de abril se registraron 360 casos positivos y entre perdón 360 fueron casos positivos de personas entre hasta los 30 años y entre 40 y 60 fueron 275 en mayo hubo 174 personas que dieron resultados positivos y que tenían entre 31 y 40 años atención a este dato que es el que está presentando en el caso de que se complique la enfermedad gente que está prácticamente internada en su propio domicilio con concentradores de oxígeno que hay que alquilar son personas con alguna posibilidad de hacerlo por supuesto y personas de gran actividad y que tardan un tiempo en recuperarse pero que son como candidatas a o como que están a la espera de que se desocupe una cama de internación en cualquiera de los centros privados que están totalmente ocupados ya ese dato que teníamos de cuantas camas y cuantas camas no ya tampoco está disponible por lo menos hoy que es feriado así que les estamos contando que el sistema está saturado y que en todo caso en el caso de las derivaciones para las terapias intensivas deben hacerse dentro de la región sanitaria cuarta que es lo que tuvimos entre el primero de abril y el 20 el 20 de mayo que fue el último día que contabilizamos en esta estadística 1.274 casos positivos entre los que la mayoría se dieron entre personas de 20 a 60 años así que queda como bastante claro que la vacunación está dando en principio sus resultados aunque hasta el día de hoy no tenemos exacta cuántas personas que se han aplicado las dosis han vuelto a contraer la enfermedad con síntomas más leves pero que han tenido la enfermedad qué más tengo con respecto al coronavirus les dije lo de los policías ahora vamos a pasar por el vacunatorio en un ratito de los policías hay 22 aislados y 11 casos positivos pasamos de 7 la semana pasada a 11 esta esta semana les recordamos que de los 180 efectivos que tiene la policía solo 89 se habían inscripto para recibir la vacuna igual ninguno la recibió no están dentro de las prioridades en este momento del gobierno vacunas en San Pedro en este momento no hay se terminaron las 1200 dosis de la vacuna china de la segunda dosis de la vacuna china o sea primeras dosis ya nos están dando desde hace algún tiempo y tenemos estamos a a la espera de la llegada de primeras dosis porque se están recuperando algunos turnos con unas cerca de 200 vacunas que se terminaban ayer que habían quedado pendientes de la vacunación del hospital esto es lo que nos ha comentado en la mañana de hoy Camila Caballero a cargo del vacunatorio quien además nos dijo que creía bastante difícil que tengamos novedades con respecto a las vacunas hasta el miércoles por lo menos así que bueno ahora vamos a pasar por allí mucha gente que se selecciona la aplicación de dosis o sea personas que realmente están con muchas dificultades que son visitadas por muchos profesionales en sus domicilios y necesitan imperiosamente la vacuna han sido incorporadas al calendario pero todavía no hay novedades de la llegada de nuevas dosis a San Pedro se estima que el miércoles pero bueno también es cierto que las van mandando de a muy muy poquitas entonces no se avanza tanto con el calendario aquí ven bueno hoy no hay práctica no hay nadie aquí en el centro de vacunación están los gazebos dispuestos aquí en las puertas del club de jubilados y no se está desarrollando ninguna actividad porque vacunas no hay están los policías allá miren los ven allá enfrente están los policías que tienen que custodiar el lugar aquí la gente que seguramente alguien que se ha acercado a buscar algún tipo de información bueno hablando de todo también miren que mugre que hay acá porque acá se va a empezar miren en este edificio es donde se empieza ahora ahí está el centro canino y entonces se ve que han procedido a la limpieza y miren toda la mugre que hay ahí Dios mío la verdad es que da un aspecto horrible acá es donde funcionaba la mutual de los empleados municipales y que ahora va a funcionar el quirófano la oficina lo que nosotros llamamos la oficina animal bueno el lugar el departamento donde funciona el departamento canino que más tengo para contarles ya hice ya pasé por el consultorio amarillo pasé por el vacunatorio ahora voy a pasar por los lugares donde está la gente internada por andar por el hospital les voy a hacer una vueltita por el centro y voy a tratar de pasar también por la clínica privada COPSER ayer estuve trabajando sobre la cantidad de personas que son realmente terapistas o sea cuántos terapistas o cuántos intensivistas tenemos en San Pedro los datos son bastante complicados y también tengo para avisarles que esto no me quiero olvidar porque mucha gente llamó que el jueves se empieza a pagar en San Pedro la tarjeta alimentar si en San Pedro que no existe el plástico del alimentar la acreditan en las cuentas de los beneficiarios y se supone que con eso no podrías comprar ninguna otra cosa que no sea comida pero bueno va a ser acreditada a partir del jueves esta tarjeta alimentar que viene con un refuerzo en sus montos de acuerdo dispuesto por el gobierno y que más ah y hoy llegó el comunicado yo digo que bárbaro con respecto se acuerdan que el sábado hablamos con Marcelo Magriotti que habló en su propio nombre y en el de muchos comerciantes que están muy preocupados con que los números no cierran bueno hoy la provincia de Buenos Aires envió un comunicado para avisar que no van a cobrar los ingresos brutos a algunos rubros como los restaurantes los gimnasios y demás durante tres meses y es increíble porque ya cuando leo esos comunicados pienso y que ustedes pensaban que esta gente les iba a poder pagar una cosa increíble pero bueno llegó ya el comunicado de Arba diciendo cuáles son los rubros que están perdonados que son los lugares de esparcimiento y bueno y varios así como los que les estábamos contando bueno gente que nos saluda a bordo del móvil la poquita gente que hay en la calle no anda nadie nadie pero les puedo asegurar que no anda nadie así que bueno les voy a llevar a dar una vuelta por los lugares estos que les estaba señalando que les estaba señalando recién aquí verdulería abierta también con protocolo de la gente haciendo fila en la puerta habría que hacerte los mandados tempranos en el día de hoy y en el día de mañana en realidad son nueve días que vamos a a estar en estas condiciones de confinamiento hoy recién es el día número tres o sea el uno se banca el dos también porque estuvo feo hoy ya hace un lindo día vamos a ver cómo arrancamos después del miércoles les cuento qué dice el comunicado del ANSES a nivel local que van a recibir todos los servicios que la gente se comunique que el personal va a estar a disposición siempre con trabajo remoto por supuesto durante los nueve días que dura este nuevo confinamiento aquí otro supermercado abierto bueno aquí desarrollo humano que como les contaba también está desplegando una gran tarea en la asistencia a las personas que tienen que estar aisladas ahora cuando pasemos por el hospital vamos a tirarle buena vibra a Marcelo Marcelo Sack que fue el que nos llamó la semana pasada que estaba ahí en el consultorio rojo y no lo atendía nadie está en la terapia intensiva esperamos que esté que esté mejorando quieren por Pellegrini vamos por Pellegrini aquí vamos por Pellegrini mucho mensajero mucho motoquero les aviso por las dudas si salen que van a mil porque tienen muchísimo trabajo durante estos días bueno aquí este bar vamos a dejar pasar los que están más apurados la panadería de aquí de la esquina está abierta este bar los bares bueno por supuesto cerrados solamente pueden trabajar con el mecanismo de delivery y qué difícil qué difícil haber soñado con tener un negocio armarlo todo ponerlo en marcha y tenerlo que cerrar aquí otro café también de esta esquina que también está cerrado la cantidad de locales que quedaron del año pasado también y que ya nos fuimos acostumbrando a no ver sus vidrieras también te da la señal de las consecuencias que ha tenido esta pandemia en una economía tan chiquita como es la de San Pedro hoy también estaba anunciado que empezaran las obras de pavimentación del acceso a Gobernador Castro así que vamos a tener que viajar un día hasta allí nos vamos a ir de viaje con el Lili Móvil hasta Gobernador Castro si tienen ganas los llevo ¿cuánto hace que no van a Gobernador Castro? mucho bueno un día de estos la llevo a Daniela hasta allí a Daniela Solera la llevo hasta Castro y les cuento un poquito cómo está la situación bueno todo cerrado todo tapera tapera como decía mi papá está todo tapera todo tapera no sé de dónde salió esto pero es todo tapera todo absolutamente todo cerrado solamente kioscos bueno la estación de servicio locales de venta de productos esenciales bueno está abierta ya todo gas y agua mira bueno los locales de materiales de construcción pueden estar abiertos y de sanitarios así que bueno aprovecha si tenés algo que está roto en tu casa aquí veo en la 3 de febrero que todo gas y agua está abierto como están otras ferreterías acá me están hola cómo va todo bien todo bien todo bien de Entre Ríos de Entre Ríos y que viniste de vacaciones o te agarró la pandemia te agarró acá la pandemia y te quedaste me quedo y me voy a quedar acá bueno les digo a los oyentes que estoy hablando acá con otra que está en el auto parada en el semáforo y me dice que es de Ibicui y saluda mirá siempre radio cuarentena bueno todos los vivos todos los vivos bueno acá estoy hoy muy corriendo la ciudad gracias chau 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 ay qué lindo me encantó me encantó acá la señora que me estaba saludando desde el auto y nos ponemos a charlar se escucha bien cuando hablo con alguien o nada encima no tengo los mensajes es una cosa medio frustrante lo que me pasa están en plena construcción acá en la Copser también después de que terminaron con el sanatorio volvieron aquí a las oficinas centrales otra ferretería abierta la veterinaria abierta bueno aquí se ve un poquito más de movimiento en esta zona de la ciudad las farmacias por supuesto se ve un poco más de autos también de este lado cuando salí no andaba ni el loro se dice también un día de estos hacemos un programa de dichos populares como no andaba ni el loro está todo tapera no sé hay fiestas arrolete por ejemplo el arrolete tampoco sabemos de dónde yo por lo menos no sé de dónde viene y si ustedes lo saben no lo puedo leer porque no tengo mensajería hoy bueno aquí vamos a pasar por las instalaciones de andar donde tenemos una cantidad importante de pacientes internados al sábado a la mañana teníamos nueve sabemos que tuvo que internar más gente que tenía que aislarse ayer hubo un operativo en el puerto porque trajeron gente de la isla los laureles que estaba con síntomas de coronavirus los trajeron a San Pedro para aislarlos e hisoparlos participaron médicos de las cuadrillas en este operativo que se realizó en conjunto con la prefectura que tampoco está vacunada y estos vecinos están aquí aislados en San Pedro preguntamos dónde estaban aislando a la gente desde que ya no se usa el tiro federal pero no no tuvimos respuestas hasta el momento de qué lugares se están utilizando para aislar a los vecinos que puedan tener algún tipo de problema yo cada vez que paso uno de estos lomos de burro pienso si está mirando a mi marido debe decir otro amortiguador bueno y aquí vamos a tirar buena vibra a los pacientes que están tanto en la terapia intensiva del hospital como en este centro de aislamiento de andar y sabemos que ya comenzó la atención en los consultorios rojos donde vienen los pacientes que ya son COVID positivos y deben realizarse estudios o ser revisados por los médicos bueno aquí estamos ven aquí estuve el viernes a la noche y el sábado a la mañana pasé por acá acá están todas las las instalaciones de andar donde están hay personas aisladas no tenemos la confirmación de cuántas ahora les voy a voy a ver si me contestaron esa consulta que hice aquí encuentro mi celular nuevamente me voy a poner acá ahora les cuento esperen que me está hablando también Tadeo algo me está diciendo ahí mandé las fotos acá tengo los mensajes bueno dice Amalia bronca y tristeza se burlan de la gente están esperando meses la vacuna Eli dice hola Lili y averiguá dónde trabaja el organizador y el desastre que puede hacer el de la fiesta no no tengo ni la más remota idea lo voy a averiguar si me lo están diciendo por algo por algo me voy a sacar un cachito disculpen pero realmente llega un momento en que me estoy ahogando Lili ayer domingo coches a full en las puertas de las casas tres o cuatro por domicilio o sea que se juntaban cabeza de termo no entienden bueno yo ayer no salí así que no puedo dar fe buen día Lili quisiera decirte que el lunes 17 falleció Ana María Jiménez durante siete días de internación en andar primero y luego en la clínica San Pedro que no estuvo contabilizada entre los abuelos de la residencia ah mira vos era de la residencia no no fue informado Ana María Jiménez bueno ahora vamos a certificar estaba en la residencia de los abuelos de CIS donde se detectaron los trece casos positivos bueno lo vamos a chequear y acá responden a Rosana dice quisiera decirte que el lunes 17 ah mira vos así que están confirmando que realmente fue así gracias Tadeo gracias Tadeo querido que estás ahí en la oficina de la opinión y me estás mandando los mensajes hoy día gris mañana rojo y miércoles negro no basta Julio basta basta vamos a tratar de ponerle un poco de onda esto porque si no y dice la policía y los bomberos no están vacunados y ayer mostrándose los jóvenes acomodados vacunados si vos sabés que a mí me dio me irritó tanto miren las fotos que publicaban estos yo no sé quiénes son no sé ni si son militantes ni no militantes son estigmatizados o qué pero digo para qué para que este acto de provocación que gracias acá gracias al pueblo argentino que se pudieron vacunar ahora se los voy a mostrar miren los tengo acá a ver si les puedo mostrar las fotos estas seguro que Tadeo también las debe las debe las debe tener justo anoche se las mandaba a una persona que está dentro del ámbito de la vacunación y digo es necesario hacer todo esto en el Facebook y que la gente pero el sábado a la tarde me mandaban me iban cayendo las fotos una por una ahora se las voy a mostrar estoy tratando de recordar a quien se las mandé para que ustedes las vean ahora ahora les muestro miren miren las fotos este gracias miren acá gracias Alberto a ver gracias Alberto ven este chico se llama Juan Cruz Gajate vieron que hay que preservar los datos de los vacunados pero bueno si ellos se publican está todo bien Juan Cruz Gajate gracias Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner dice al gran pueblo argentino salud nació en el año bueno tal vez tiene alguna patología que haga que se tengan que vacunar más rápido que otros y demás pero viste puesto así que sin ningún tipo de explicación vos decís ay 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 acá otra esta no sé no me acuerdo quién es esta chica tiene 23 se ve si se ve bueno todo eso en el Facebook segunda dosis después acá otro este no tengo no tengo los datos acá vacunarse salva vida dice sí la tuya pero la tuya pero no es la mía deben decir las personas de edad y ahí está nació en 1997 1997 2007 20 y pico viste todo bien capaz que es personal de salud capaz que tiene una patología de base capaz que se tenía que vacunar pero ya andar alardeando viste frente a otra gente que le está penando acá bueno yo estoy ahora parada en la puerta de andar la verdad es que a mí me da como una cosa aquí en andar hay 10 pacientes internados en este momento internados aislados en este momento porque aquí recuerden que sólo pueden recibir suministro de oxígeno a través de tubos de oxígeno es decir que puede los médicos han tomado el criterio que se quede en su casa acá me dicen el chico que hizo la clandestina es el mismo del año pasado el que trabaja en Toyota cansada de denunciar sus clandestinas después se los llevó la policía siguió igual dice acá vinieron dos veces más la policía y se escondían todos en la planta alta no entiendo por qué tanta impunidad ayer lo mismo todo el día gente que esconde los autos en otras cuadras claro tienen razón sí nos habían dado este dato no sé quién me está hablando pero le voy a pedir que me dé de nuevo la dirección así pasamos por la casa y preguntarle cuándo tiene la próxima fiesta así los vecinos ya saben miren el perro que había dentro de andar estará acompañando a su dueño acá siempre que veo una mascota así como perdida pienso estará siguiendo a alguien porque bueno aquí en la puerta de andar hay un señor que está ahí como esperando informes bueno qué más tengo aquí de mensajes antes de que antes de que salgamos para otro lado Noelia aquí dice no de Noelia ya lo leí uy Dios mío Sandra dice si se escucha no choques que somos muchos meses casi choque en un momento y y si dice Noelia nos están cargando obviamente bueno si hay más mensajes seguro que Tadeo me los enviara les llevo la última la última la última vuelta la última recorrida ahí salió el señor que estaba pidiendo informes aquí en andar bueno donde también está trabajando el personal ahora vamos a pasar vamos a dar la vuelta y vamos a pasar también por el hospital donde por el sector donde funcionan los consultorios rojos el consultorio rojo les recuerdo que es cuando una persona ya tiene coronavirus y necesita un control o sea grava su cuadro de situación en su domicilio lo hace una consulta en el consultorio rojo y allí se decide si tiene criterio ya para internarse o no varios médicos a los que consultamos en las cuadrillas nos han confirmado que ellos prefieren que si la persona tiene posibilidades de transitar la enfermedad en su casa ellos lo prefieren mucha gente llama y dice ¿por qué no me internan? ¿por qué no me internan? ¿por qué no me internan? bueno porque es peor si hay posibilidades de quedar en el domicilio con asistencia comida y cierto tipo de comodidades es mejor para el paciente que estar en los lugares donde ya están los cuadros más agudos que tienen que aguardar después una cama de terapia intensiva ayer por la tarde les decía tuvimos que hablar con la gente de desarrollo humano por el caso de un chico que había sido trasplantado y necesitaba de algún tipo de asistencia inmediatamente se ocuparon porque bueno estaba con un cuadro complicado de acuerdo a su patología y su familia bueno pensaba que lo iban a internar pero claro con buen criterio dijeron no lo peor que podría pasar en este momento es internarlo porque se le agravaría o se lo pone más en riesgo de contraer la enfermedad aquí estamos en el semáforo de Mitre en la doble fila de la comisaría estoy yo y si alguien quiere doblar como el señor de recién se le dificulta un poco porque miren hay un auto acá bien en la esquina y uno está en la otra fila aquí mostrándoles las destrezas del Lili Móvil para llegar a los lugares donde quería pasar en el día de hoy mostrarles a ustedes los lugares donde la gente que la está pasando mal como sucedió en los consultorios amarillos reitero ya fueron 40 las muestras que se tomaron y quedaba toda esa gente todavía en la puerta así que pensamos que mañana vamos a tener otra vez un récord de envíos y ahora voy a pasar por el último lugar en este caso es el hospital aquí ustedes saben que todas las camas de internación que teníamos están siendo refaccionadas las 17 habitaciones que lamentablemente no las tenemos ahora durante la durante la pandemia así que las personas que están internadas están en la zona de la terapia intensiva y el resto de las camas están alquiladas en la clínica San Pedro ahí está la ambulancia que está saliendo en este está saliendo en este momento no sabemos si ha traído o ha llevado a alguno de los pacientes porque hay gente que hay que irla a buscar y aquí es el lugar donde funcionan los consultorios rojos del hospital o sea aquí vienen a ser las consultas y luego hay médicos que por su cuenta han decidido una acción miren ojalá cuando me permitan en algún momento decir quién prestó hay una persona que prestó una casa escuchen bien esto lo que es la solidaridad y lo que es la gente que se preocupa por los demás hay una persona que prestó una casa para que médicos abran su propio consultorio rojo y no pongan en riesgo a sus pacientes tanto a sus pacientes particulares como a los propios pacientes que tienen que atender por la pandemia bueno han prestado una casa no voy a decir dónde es mucha gente lo sabe pero voy a decir dónde es para que no no vaya gente hacer consultas innecesarias pero bueno al menos dos de los médicos de las cuadrillas ya están atendiendo en esos consultorios de una casa que alguien prestó para que para que pudiera funcionar de esa manera pasan cosas increíbles este fin de semana también estuve en contacto con la gente del ALSEC que se ha sumado como voluntaria a las cuadrillas están haciendo un trabajo de seguimiento muy importante toda gente voluntaria como siempre parte de los voluntarios la mayor parte de las acciones que le hacen bien a la ciudadanía gente que siempre está colaborando en algún lugar y que bueno nosotros simplemente somos transmisores de las buenas cosas que hacen mucha gente de manera desinteresada sin ningún tipo de brillo especial pero que siempre están cuando se los necesita como los bomberos digamos ¿no? como los bomberos bueno acá voy a parar en esta esquina para ver los últimos mensajes aquí tenemos comercios abiertos tenemos la defensa oasis bueno el juzgado de paz está cerrado les digo por las dudas por si alguien necesita hacer algo y acá tenemos vení por los barrios escadutos José Hernández y caseros hasta la cancha del porvenir me dicen Diego Osvaldo vencen ¿a qué número hay que denunciar reuniones y fiestas? ¿al 148 o a la policía directamente? acá me dice es porno esta foto que está mostrando me dice es porno la foto que está mostrando de los chicos tan jovencitos con Akunate y sí la verdad que cae mal cae mal ¿a qué número hay que denunciar? ya lo dije la comisaría 425 788 al 911 o al 425 221 les recuerdo que la policía como les dije tenemos 11 casos positivos y 22 aislados ¿sí? así que ojo al piojo con la policía María Paula dice la gente no entiende más allá de que las vacunas no estén tenemos que cuidarnos que este virus es bravo sí, cuídate vos y cuidaros tuyos como ya te dije o sea, vacunas no hay así que hasta que no haya vacunas y además cuando haya vacunas tienen que pasar varios días para que empiecen a hacer efectos y a veces te hace pasar momentos feos quédate en casa Sandra dice la vacuna salva la vida todavía sigo esperando que me vacunen es un chiste todo esto dice Sandra Garibaldi no es necesario sacar la foto esto es lo que yo digo por lo menos ya que estás no hagas alarde de que a vos te vacunaron primero dice Noelia y los mensajeros por ejemplo tendrían que estar vacunados urgente están en contacto con aislados llevando mandados sí, es verdad es verdad pero no hay vacunas así que no hay vacunas Medina dice qué triste que la gente no entienda que hay gente que se muere por la ignorancia de ellos no tienen vergüenza maestras sin van curar policía prefectura y tantos más siguen desfilando los militantes y aquí el número hay que llamar ya está hay que tratar de no ir a ninguna clínica hay que cuidarse si no tenés algo que realmente amerite que te hagas un estudio y demás es mejor no ir en este momento sí, obviamente realizar todas las consultas que haya que realizar y vamos a seguir viaje en estos últimos 10 minutos que me quedan hasta llegar nuevamente a la redacción ah, les decía que tenía el comunicado del ANSES el no cobro de los ingresos brutos la tarjeta alimentar que les dije que es a partir del jueves y les conté ya que los respiradores fueron colocados les mando los últimos los últimos mensajes que llegaron y por supuesto discúlpenme que me detuve acá pero por supuesto estoy mirando un mensaje que me acaban de enviar y que no quiero dejar de de comentarles además bueno de que mañana va a entrar en Prenta la Guía y estoy en este momento mirando que lo que era simplemente una media página con los nombres de los fallecidos y sus edades hoy ocupa dos páginas dos páginas solamente con los nombres de las personas que han fallecido por por COVID les leo el comunicado del ANSES que me estaban pidiendo respecto de cómo van a ser las consultas claro había gente que tenía turno asignado y bueno ahora quiere saber qué va a pasar acá dice buenos días ANSES es un organismo esencial mire lo voy a leer con cara esto lo voy a leer con cara disculpen a ver si ahí está lo voy a leer con cara ANSES es un organismo esencial por lo tanto seguiremos trabajando para dar respuesta a nuestros vecinos y vecinas informamos que en el marco del confinamiento obligatorio decretado por nuestro presidente el presidente del ANSES que regirá hasta el 31 de mayo en la UDAI y oficinas del ANSES solo se atenderá con turnos preasignados por la página web www.anses.gov.ar es decir que no se atenderá al público espontáneo hasta tanto estén dadas las condiciones sociales y sanitarias adecuadas para poder hacer un año y medio señores recordamos a nuestros beneficiarios y beneficiarias que pueden hacer sus consultas y trámites por nuestro nuevo sistema de atención virtual a través de la atención virtual de ANSES podés iniciar tu jubilación pensión actualizar tus datos personales nombrar un apoderado solicitar asignaciones familiares y realizar muchísimos trámites más ingresa a anses.gov.ar y elegir la opción atención virtual para recibir asesoramiento e iniciar tus trámites bueno sepan que en este confinamiento el próximo y el próximo como los bancos también los bancos oficiales que atienden por la mitad va a estar también cerrado está bien los tendrían que haber vacunado ya para poder atender a tantos jubilados y jubiladas y jubilades que van todo el tiempo lo leí con cara porque sin cara es un comunicado viste que vos decís pero qué pasa lees el comunicado y no te pasa nada y si a mí me pasa que pienso en la cantidad de tiempo que tuvimos para poder resolver algunas cuestiones que le hacen que a la gente le hacen falta en nombre de los más vulnerables que serían los jubilados las personas carenciadas y demás y que no hemos podido solucionar como tampoco hemos podido vacunar a los agentes de policía que tienen que ir a desbaratar las fiestas clandestinas en las que se contamina todo el mundo se le está llamando bueno la fiesta de este fin de semana fue recordemos una fiesta en la que encontraron solamente a 10 personas ustedes me dicen solamente y si solamente que vendría a ser como una especie de cumpleaños o sea si tenés tu cumpleaños que pintás a tu familia son 10 eso no se puede hacer no se puede hacer está prohibido si alguien te denuncia por ahí van a tu casa en la mañana de hoy también intentamos hablar con eduardo enroler y bueno entendemos que está sumamente ocupado así que vamos a ver si por la tarde podemos tener algún informe respecto de estas primeras horas o primeros días de confinamiento me encanta como ven pasa la gente porque yo vengo distraída hablando con ustedes no se puede andar distraído en el auto así que en cualquier momento boom y me voy para el taller a Ayrton a llevarle que me arregle todo y bueno tanta charla hace una hora que estoy hablando con ustedes sería bueno que me calle la boca y ponga una buena música no sé si la voy a encontrar a ver está pasando el leopardo sordo ¿es este? no no, hasta justo en este momento no hay música pero si no les hubiera puesto un buen tema musical extraño mucho el tema de radio música temita bueno tono agradable y todo eso la verdad que extraño un montón bueno les he mostrado que no anda ni el loro o sea apenas la gente que sale a hacer las compras abiertas las ferreterías los comercios esenciales las panaderías los lugares que venden materiales de construcción las ferreterías ya les dije mucho motoquero dando vuelta y bueno kioscos bueno los comercios esenciales están todos abiertos y cerrados bueno por supuesto la gente que más la sufrió el año pasado comercios de venta de indumentaria calzados restaurantes bares confiterías que bueno no son considerados esenciales y que pueden utilizar la modalidad de delivery vamos a agarrar aquí este tramito de la calle Mitre estas dos cuadras bueno las casas de regalo también que uno siempre digamos le gusta más ver o estar presente en el local pero bueno todo 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 tapera todo tapera se está todo tapera busquen el leccionario de donde busquen en el google de donde viene todo tapera y nos vamos ya para la opinión semanario a seguir nuestra jornada laboral como lo hemos hecho siempre porque no hay feriados para la noticia señoras y señores son los que podemos contarles por el día esto es lo que podemos contarles por el día de hoy reiteramos entonces en la noticia de la mañana el fallecimiento de un hombre de 52 años Daniel Ramírez que estaba internado con coronavirus y el último parrafito del programa se lo manda un oyente muy querido a Marcelo que estaba esperando en los consultorios rojos hace dos sábados atrás que lo atendieran se fue a su casa lamentablemente ahora está en la terapia intensiva anoche hizo un cuadro febril importante esperemos que mejore porque está su familia muy preocupada por su salud les digo si me queda algún mensajito una pregunta ¿hay controles en las entradas? no, no hay le digo a Mirko no hay ningún control en las entradas recién hablé con una persona que estaba llegando de Buenos Aires que estaba regresando de Buenos Aires y me dice solamente cuando salí de Buenos Aires nos controlaron nos preguntaron para dónde íbamos dijimos a San Pedro y listo José Luis dice cada vacuna que se dio un militante es una persona que posiblemente no haya fallecido eso es un delito si yo también yo pienso lo mismo que vos José Luis pero bueno viste que somos en ese sentido un pueblo demasiado demasiado y bueno vacunatorio y vacunatorio y bueno vacuna para los militantes para los militantes y así y pedís explicaciones y el desubicado sos vos Nati dice hola somos de la bajada de Chávez siempre te escuchamos hola Nati y que se hagan cargo en el vacunatorio quien dio la orden para vacunar no es que dieron la orden para vacunar a los jóvenes eran los en diciembre eran los únicos que estaban inscritos porque nadie se quería vacunar y después se vino toda la vivada se acuerdan que un día hice un móvil acá estoy en la puerta de la opinión ustedes se acuerdan que un día hice un móvil que se estaba vacunando me acuerdo que estaba el doctor Constantín y no me acuerdo quien más que era personal de salud era en el hospital y había unas así que se tapaban la cara a mí no me filmes a mí no me filmes así me hacían a mí no me podés filmar no me podés filmar me dió esa cara así y yo recuerdo que me dio tanta rabia que le dije porque estaba la gente tan contenta vacunándose y digo no quedate tranqui que vos no sos importante pero tengo las caras y después me fijé y eran acomodadas viste docentes que ni siquiera habían ido a trabajar el año pasado muy jovencitas militantes entonces por eso no querían que la filme pero yo en ese momento digo ay que raro porque estaba la gente tan contenta vacunándose había otra docente también ahí que conocía que se estaba vacunando y claro ahora me doy cuenta de que era porque no querían que nosotros grabáramos eso y acá Sandra Viviana dice no debería hacer inspección los que deberían andar mirando si hay reuniones ¿sabes qué? los inspectores están que no dan más tienen que andar por todos lados la gente lo saca carpiendo también se dice miren como les dije está todo tapera lo sacan carpiendo ahí está Tadeo dubleando ¿qué quiere decir carpiendo, carpiendo, carpiendo? lo sacan zumbando no están vacunados están cansados no cobran extras se tienen que restringir el horario que tienen asignado no los estoy justificando pero la verdad es que no se ha manejado esto como se pensaba que se iba a manejar un año y medio después así que como les digo desde hace varios días se me enojan algunos no se enojen o sea el que trabaja quédese tranquilo que está todo bien para mí el mundo se divide entre el que trabaja y el que no trabaja así de sencillo el mundo quiero decir ahora en la pandemia el que sale para trabajar y el que sale para pabear que está bien el que de pabear también tiene derecho no hay vacunas así que la única verdad es la realidad decía el general pero no hay vacunas quédate en tu casa cuídate vos cuida los tuyos porque no te cuida nadie si pensabas como pensé yo el año pasado pero yo lo pensé me estaba convencida que el gobierno iba a aprovechar la oportunidad para que nos organicemos para que seamos un país mejor para que nos vaya mejor en todo para que se termine con las mafias con todas las mafias sindicales y todo y esta gente que le ponía condiciones yo el banco no lo atiendo yo el banco no lo atiendo bueno si pensabas o fuiste tan gil como fui yo bueno tenés que saber que la realidad es esta o te cuidás vos o no te cuida nadie y las vacunas Dios dirá cuando llegan más o menos es así ahora parece que las que va a conseguir Jujuy es a cambio del litio no sé qué historia van a hacer con todo eso pero triste triste la cuestión el debate muy decadente nuestro debate señoras y señores muchas gracias por acompañarme si pasa algo vamos a estar en vivo 5 y media de la tarde Martín Pérez con su reporte y mañana